Tú, no sabes cuánto yo te pienso cada noche Ni el desvelo que provoca en mí tu nombre Tú eres como el mar que besa suavemente mi camino en la orilla Tú, eres el sol que se esconde al horizonte Pintando el cielo con colores de la noche Dejas la oscuridad y vuelves con tu luz Cada mañana a despertarme como el agua del mar Tú vas y vuelves como la luz del sol Tú vas y vuelves por eso cuando estés aquí Con tus ojitos frente a mí tan solo te voy a decir Te amo, cada mañana yo te amo Mi alma cabe en dos palabras Te amo, yo te amo Si es que temes intentar En un beso tú sabrás que te amo Cada mañana yo te amo Mi alma cabe en dos palabras Te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo En un beso tú sabrás que te amo Yo sigo sentado en el filo de la luna Guardando entre las estrellas tu figura Aún me hace soñar ¿Qué importa la distancia si es que aún te siento cerca? Como la soledad Como la soledad Tú vas y vuelves como un sueño fugaz Tú vas y vuelves Por eso cuando estés aquí Con tus ojitos frente a mí Tan solo te voy a decir Te amo Cada mañana yo te amo Mi alma cabe en dos palabras Te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo En un beso tú sabrás que te amo Cada mañana yo te amo Mi alma cabe en dos palabras Te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo En un beso tú sabrás que te amo Solo vine a decir Con el corazón que te amo Yo te amo ¿Cuánto te amo? Solo vine a decir Con el corazón que te amo Yo te amo Yo te amo Con mi niña ¿Cuánto te amo? Solo vine a decir Con el corazón que te amo Yo te amo No sabes cuánto te amo Solo vine a decir Con el corazón que te amo Yo te amo Yo te amo Cada mañana yo te amo Mi alma cabe en dos palabras Te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo En un beso tú sabrás que te amo Cada mañana yo te amo Mi alma cabe en dos palabras Mi alma cabe en dos palabras Te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo En un beso tú sabrás que te amo Yo sigo sentado en el filo de la luna Guardando entre las estrellas tu figura Aún me hace soñar Que importa la distancia Si es que aún te siento cerca